Como si las tensiones internacionales no fueran suficientes, ahora se suma el terrible acto terrorista en una sala de conciertos en Moscú. Varios hombres armados vestidos con camuflaje irrumpieron en el Krokus City Hall, una gran sala de conciertos de Moscú y dispararon con armas automáticas contra el público presente. Los terroristas del Estado Islámico han asumido la autoridad del atentado y han asegurado en su canal de Telegram que el ataque iba específicamente dirigido contra una reunión de cristianos. Sin embargo, esta versión está por confirmar y coloca en una situación de alerta máxima a toda Rusia y le añade más desconfianza a las relaciones entre las potencias. Así registraron algunos medios internacionales la noticia. El crimen plantea interrogantes sobre la seguridad en el país contra la violencia extremista. Han comenzado acciones de investigación inicial, se han encargado estudios de expertos y ya se están realizando. Desde Estados Unidos hasta la Unión Europea han condenado el ataque, mientras que Ucrania, país invadido por Moscú desde hace dos años, se desmarcó rápidamente del incidente. Un atentado terrorista cerca de la capital rusa. Según las autoridades del país, al menos 40 personas murieron y más de 146 resultaron heridas tras un tiroteo en una sala de conciertos en las afueras de Moscú. Estado Islámico ha reivindicado la autoría. Las imágenes muestran decenas de ambulancias en el exterior del Crocus City Hall, donde también se declaró un gran incendio que ha dificultado tanto la evacuación de las personas que aún se encuentran en el edificio. Según los equipos de rescate, hasta 100 personas han sido evacuadas. Las autoridades rusas investigan el tiroteo que califican de ataque terrorista, mientras las autoridades ucranianas negaron toda implicación. Por ahora, Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque. Muchos países han condenado el atentado terrorista y las condolencias más recientes llegan desde las autoridades de India, Arabia Saudí y Honduras. El portavoz de la Casa Blanca dijo que no tienen información exacta sobre el ataque ni sobre su autoría. Sin embargo, las miradas están en el mensaje de advertencia de las autoridades de Estados Unidos a sus ciudadanos en la capital rusa para que evitaran lugares concurridos. Esto ocurrió hace pocas semanas. El presidente de Serbia, Aleksandar Bucic, ve una conexión y destaca que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habrían estado al tanto. Pamela Kivek tiene los detalles. Son muchas las reacciones, las condolencias y el pésame que han llegado ante esta masacre ocurrida hoy en la sala de conciertos de Moscú desde todos los rincones del mundo. En Estados Unidos, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, calificó como horribles las consecuencias del atentado terrorista perpetrado este viernes por la noche en la Kroku City Hall y dijo que aún es prematuro decir si la autoría de este atentado está ligado a Ucrania, aunque dijo que no lo cree. También aseguró que es muy pronto para hablar de una posible inestabilidad en Moscú o establecer algún tipo de vínculo entre el ataque y motivaciones políticas. Así es como dijo. Escuchemos. Hay gente en Moscú, en Rusia, que se opone a la forma en que Putin gobierna el país, pero no creo que en estas primeras horas podamos establecer una relación entre el ataque al centro comercial y las motivaciones políticas. Necesitamos más tiempo y más información. Lo que resulta raro, por decir lo menos, es que hace unas semanas la propia embajada estadounidense en Rusia publicó en su página un mensaje donde advirtía a sus connacionales de no asistir a eventos multitudinarios, pues aseguraba que habían monitoreado informes de que extremistas planeaban atacar grandes reuniones en Moscú. Y días después, pues ha sucedido esto de lo que todos hemos sido testigos. Justo de esto es que habló el presidente de Serbia, quien cuestionó duramente estas declaraciones, acto que aseguró imitaron a los británicos y lo que significaría que sus servicios de seguridad detectaron o interceptaron ciertas negociaciones. Escuchemos pues sus declaraciones. El 7 de marzo, la embajada estadounidense instó a sus ciudadanos a no visitar centros comerciales. Luego los británicos y alguien más hicieron lo mismo. Esto quiere decir que sus servicios de inteligencia interceptaron determinadas comunicaciones, recibieron información y sabían que algo sucedería. Lo último que se sabe es que hay una persona capturada y la estamos viendo en pantalla. Esta persona dijo que nació en 1998 y que había ingresado a Rusia vía Turquía el 4 de marzo. También afirmó que le ofrecieron medio millón de rublos, unos 5.400 dólares por participar en el atentado. Recordemos que esta es una noticia en desarrollo y seguramente muchas versiones iniciales tendrán que ser corroboradas. Estaremos atentos.